Buenas tardes, sesión mixta y un poco rara en Europa la de hoy. Como vemos el futuro del DAS a las 17.11 sube 0.20, sin embargo el del Eurostor baja ligeramente y el del IBEX pues baja algo más. Pero en general podríamos decir que ha sido una jornada de transición bastante condicionada por el festivo hoy en Estados Unidos, aunque los mercados están abiertos, como pueden ver, es fiesta, hay mucho menos volumen de lo normal, también ha sido fiesta en España, lo cual también ha condicionado y varias cuestiones corporativas han influido un poco. Por un lado EON, RWE, las utilities alemanas han subido con mucha fuerza porque el gobierno alemán ha dicho que ya han provisionado bastante para el tema del apagón nuclear, esto ha hecho que el DAS esté mejor que otros. En Portugal bajada es bastante más fuerte, los bancos se están desplomando, hay preocupación política por el resultado de las elecciones y también hemos tenido una caída bastante importante de las mineras debido a un desplome de Glencore que ha anunciado una serie de ventas de minas. Pero en esencia el mercado sigue exactamente igual, tenemos resistencias fuertes, aquí está el futuro del Standard & Poor's y lo mismo que el viernes en cuanto llega aquí a esta zona de resistencia, donde está la media de 100 y el retroceso de Fibonacci del 61.8%, pues se para y se lo piensa, además en estado de sobrecompra. Misma historia para el Eurostos que como vemos pues también tiene muchas resistencias por arriba. Potencial de subida pero primero hay que romper las resistencias, cosa que no parece nada fácil. Las manos fuertes siguen con saldo comprador.